Venga, venga Aguas, aguas, aguas Estamos viendo los entrenamientos que se están realizando Acá en la plazuela de la Merced, acá en San Cristóbal de las Casas Y bueno, previo a este estatal que tiene como fecha el 13, 14 y 15 De febrero, y bueno, son las chicas que van a representar a San Cristóbal de las Casas En este estatal, primer estatal realmente femenil Y bueno, nos da gusto que realmente estén tomando en cuenta a las chicas Y bueno, el deporte femenil en San Cristóbal Realmente hay buen nivel Nada más que, bueno, siento de manera personal que a veces el apoyo es lo que hace falta Y prueba de ello, aquí está la respuesta de las chicas Según entrenamiento físico, estamos en este día jueves Acá en esta linda plazuela de nuestra querida ciudad Cabe mencionar que las chicas que están en este entrenamiento Son de diferentes equipos De diferentes ligas acá en San Cristóbal Bueno, para nuestra falta, basta un botón Y aquí están las chicas que nos representarán, como bien decíamos En este próximo estatal, en el mes de febrero Por ser exactos, 13, 14 y 15 de febrero Donde habrán, ya nos confirmaron Ocho selecciones Que conformarán este estatal A la cabeza dos grandes conocidos Acá en el fútbol de San Cristóbal de las Casas Como es el profe Juan Castillo Y también nuestro buen amigo Gabriel Aguilar Más conocido como el Pollito En diferentes, a militar en diferentes selecciones Representando a la casaca coleta Chicas como Yoido Vásquez Alejandra Como Chío Como Adriana Nájera Entre ellas Son las que se encuentran esta linda noche Haciendo los entrenamientos físicos Y bueno, recordemos que el próximo sábado 17 17 de enero Será el primer partido amistoso En contra de la selección de Tuxtla Gutiérrez Allá en la cancha Flor de Sospó La cita, sábado 17 Ocho de la noche A la cancha La cabina, la cabina Vetele, vetele un bro Vetele un bro Llega la revésica de este lado Vetele un aplificado Vetele, vetele, vetele a Adri Vetele, vetele a Adri Vetele, tira el otro Vetele, vetele Gracias.